El lunes fue víctima de delincuencia. A esta hora se acerca un joven y me dice, padre, me quiero confesar. Y yo le digo, bueno, está bien, no hay problema. Mucha gente suele hacerlo. Y me siento precisamente ahí, mientras que el sacristán está recogiendo, poniendo todo en orden. Yo le doy la absolución. Él se pone de pie, dice que está contento. Ay, padre, qué bien me siento. Y me abraza. En ese momento yo no siento nada. Pero efectivamente, después que él se va, que yo voy a buscar el celular, ya no estaba en el bolsillo y tampoco estaban dos mil pesos que yo tenía. Asegura que el joven tenía buena apariencia, por lo que nunca imaginó que fuera capaz de cometer este hecho. Fue algo que yo ni siquiera me di cuenta. Y el muchacho salió, o sea, un muchacho joven, de buena presencia. O sea, yo nunca pude imaginarme que venía con malas intenciones, porque tampoco tenía la pinta de delincuente. Esta es la primera vez que es víctima de un robo, aunque sí reconoció que en su iglesia, como muchas otras, ocurren este tipo de hechos de manera frecuente. Hemos tenido casos de personas que las han cartereado, de personas que han, que ha venido, alguno por ahí se le ha acercado y le ha llevado la cartera, le ha llevado el celular. Lamentablemente, ustedes han visto la zona oscura, no es una zona muy transitada. Hay gente que ha tenido problemas porque le ha robado las baterías a sus vehículos mientras están en la misa, y eso nos ha ocasionado grandes problemas, porque eso crea temor, crea inseguridad. Y también confiesa que recientemente su cuenta de Facebook fue insurpada, publicando mensajes ofensivos a su nombre. La semana pasada entraron a mi cuenta de Facebook, la hackearon y publicaron una nota firmada por mí, donde yo daba declaraciones ofensivas contra las autoridades, sin ser una cosa correcta. Luego la desmentimos, y por suerte eso no tuvo mayor trascendencia. Para el religioso este hecho es una muestra más, que la criminalidad ya no respeta ni siquiera instituciones sagradas como la iglesia. Es el signo más palpable del deterioro que estamos viviendo a nivel de la sociedad, donde se ha perdido el respeto incluso a lo más sagrado. Cuando se pierde el respeto a Dios, ya el ser humano es capaz de cualquier cosa. Desde Santiago y para TNoticias, Luis Tinedo.